¿Qué tal amigos? Mi nombre es Omar Alexis Ramos y hoy pues he tenido el valor de afrontar un problema que me aqueja desde hace ya algunos años. Es algo que vengo arrastrando y hago este llamado para ver si alguna persona sufre lo mismo que yo. Desde hace algunos años sufro del problema de que la gente no entiende mis chistes. Es muy triste que cuando yo cuento un chiste la gente no se ríe de mi chiste se ríen de mí y al principio es chistoso pero después uno acumula. Después los mismos amigos me hacen bullying ¿no? Yo llego a contar un chiste y se van. Algunos amigos me incluso me llaman el talibán del humor o dicen que mis chistes son de muy Omar Gusto y es muy duro. A veces me siento muy solo. Mis chistes y yo en el universo no saben lo difícil que es estar imaginando chistes tridimensionales y que nadie los entienda. La estoica labor de traducir un meme al sentido oral, a la tradición oral y que la gente no entiende. Para mí es muy difícil abrirme de esta forma hoy pero me siento un poco solo. En esto de los chistes pues si tiene su chiste y el chiste pues es no estar solo y yo me siento solo y quería compartirlo con ustedes. Hoy reconozco que soy una minoría y por favor lanzo un llamado de auxilio. Muchas gracias.